Hola amigos del canal, ¿todo bien? En este video vamos a ver como borrar, eliminar todas las conversaciones que tenemos con ChatGPT Son esas conversaciones que están en esa columna izquierda, a la izquierda aquí Y claramente podemos eliminar una por una dando click en la que queremos eliminar Cuando le damos click se habilitan aquí estas opciones y aquí está la de eliminar Le dan ahí y luego al tick aquí y se elimina Pero si queremos borrar absolutamente todas, tenemos que ir hasta abajo Donde está el logo con la cuenta que nos loggeamos O sea, hasta abajo del todo Y en estos tres puntitos aquí, donde nos muestra la cuenta con la que nos loggeamos Aquí hay tres puntitos, le damos esos tres puntitos y vamos aquí a Settings En Settings tenemos la opción, como ven acá, dice Clear All Chats Y ahí le vamos a dar Clear Al darle Clear, las preguntas estamos seguros Y confirmamos ahí Y listo, como ven ya se borraron absolutamente todas las conversaciones que tuve con ChatGPT Bueno, es tan sencillo como eso Espero que les haya servido el video Los leo en los comentarios Como ustedes saben, a mí me gusta estar interactuando Y bueno, generando esa idea y vuelta Que pasen lindo, será hasta el próximo video Chau, chau